¿Cómo va a venir la discusión precisamente de la renacionalización de YPF en diputados? Bueno, la verdad es que lo primero que hay que plantear es que no hay tal renacionalización, hay que comprender que YPF solo ocupa de lo que es el mercado de explotación y explotación un poco más del 30%, o sea que hay un 70% que está en manos privadas y que de ese 30% de YPF se confisca en realidad, porque no hay una explotación en la confiscación, el 50%, o sea que estaría en total el 15% del mercado hidrocarburífero nacional. Por lo tanto es mentira toda esta apelación nacionalista, patriótica, que el gobierno hace del tema. El gobierno tiene problemas de caja y lo que está apuntando es a confiscar los 5.600 millones de dólares de utilidades que se le hizo todo un año pasado. sin interesarme qué está pasando con el resto del mercado, con el resto de las empresas que operan en el mercado hidrocarburífero nacional. Por lo tanto, esto hay que decirlo primero para sacar del medio esa falsa apelación al patriotismo y como que el que opina contrario es poco menos que un municipallo. No, no hay nada de eso. Es más, la misma gente que fue la que generó un desastre energético en el país son a quienes se ponen a conducir la empresa. Eso no solo que no es serio, sino que encima lo que están haciendo es intentar tapar por estas, vuelvo a repetir, falsas apelaciones al patriotismo, un vaciamiento producido en parte por la empresa, pero con la complicidad indiscutida del gobierno. Está claro. Ahora, ¿hay posibilidad de dar la vuelta en diputados, de generar cambios, de producir cambios? ¿No está muy dividida la oposición en este momento? No, no, no. La oposición no está dividida. La oposición vota prácticamente todo a favor del gobierno. Nosotros que presentamos una porción muy pequeña de su oposición estamos en contra. Lo primero hay que decirlo, porque hay quienes se la pasan denunciando y abriendo la boca muy grande en contra de lo que hace este gobierno y demás, pero a la hora de la verdad terminan votando y terminan siendo funcionales al gobierno. Eso también hay que decirle y hay que preguntarle a ellos finalmente por qué lo hacen. La discusión no es pública o privada. Podemos discutirlo y hasta podemos coincidir en que deba ser pública. Pero no es eso lo que se discute, porque en el fondo de la cuestión, el poco real del tema, es si los argentinos queremos darle el control de esta empresa, ha venido, ha cambiado. En definitiva, no hay chance de dar la vuelta, entonces. No, entiendo que no. Las funciones en este momento son importantes en función de la lectura que se va a hacer de este tema desde hace unos años, porque estas medidas no solamente que no resuelven el problema de fondo, sino que creo sinceramente que lo que funcione. Fantástico.